Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo pueden. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Home Press C y B. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y unerario. Para mayor información, visítanos en nuestros portales, 6b.net.be, compre 6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El sábado 23 de abril, el romance invade a Caracas. Llega por segunda vez el espectáculo músico poético de la temporada, Corazón Descalzo. Un concierto de Claudia Macero junto a los poetas Jennifer Ávila y Alejandro Jiménez Castillo. Corazón Descalzo, en una única presentación, sábado 23 de abril, en el Centro Cultural BOD. Un tributo al amor que no puedes perderte. Adquiere tus boletos en las taquillas del teatro y en Ticketmundo.com. Para más información, llama al 0412-201-3192. Corazón Descalzo, en el Centro Cultural BOD. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento barguense que inundará la señal de RCR. El pitazo en barca. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado barca. El pitazo en barcas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Corrección 750, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en Venezuela, tomando como punto de partida el dato que acaba de publicar el Banco Central de Venezuela sobre la inflación, que contrasta con la data que maneja el Observatorio Venezolano de Finanzas. Y hay que sumar ahora la proyección sobre crecimiento de la firma Credit Suisse, que ha generado una discusión abierta, sobre todo en redes sociales. ¿Qué información manejan ustedes o cuáles son las proyecciones que ustedes han hecho sobre este punto en específico? Diputado, lo escuchamos. Bueno, mi nombre de Venezuela llegó a un mínimo, tocó fondo en términos económicos, en términos de ingresos y de productos. Crédit Suisse lo ubica en julio, ¿no? Nosotros lo vemos un poquito más allá en septiembre, el mínimo. Y de ahí en adelante empezó un proceso de crecimiento de exportaciones, básicamente un aprendizaje en la evasión de sanciones y también una mejora en los precios del petróleo. Y, por supuesto, eso va teniendo un impacto sobre la economía venezolana. Y nosotros, al igual que Crédit Suisse, en el año 2020, 21, perdón, pronosticamos un crecimiento económico en Venezuela. Y, bueno, eso fue lo que nos da nuestro modelo. Es decir, pues, nuestro modelo ha acertado 80% de las veces. Crédit Suisse me parece que es una firma muy antigua, muy seria. Un banco suizo bien importante en las finanzas mundiales, ¿no? Nuestra estimación de crecimiento es más baja. Nosotros creo que, tanto Crédit Suisse, como el observatorio, como muchas otras personas que se dedican a esto, me están estimando crecimiento este año, 2022, con estos altos precios del petróleo y posiblemente con un incremento de las exportaciones. Pero todavía creo que es muy temprano para saber cuál es el nivel, ¿no? Por supuesto que ese 20% sería el crecimiento tal vez más grande que experimenta cualquier economía en el año 2022. Eso pondría a Venezuela en todos los radares, ¿no? Pero creo que todavía es muy temprano para saberlo. Nosotros nos toca esperar. Nosotros no nos dedicamos a hacer proyección. Porque no somos una firma de consultoría o somos un banco. Nosotros hacemos más bien, reportamos lo que va pasando y hacemos pedagogía económica. Pero creo que hay que prepararse para un crecimiento de la economía este año. Creo que está ocurriendo. Y eso tiene que ver bastante con el efecto base. Es decir, una economía que ha caído tanto, bueno, si hay un poco a recuperación de los precios del petróleo y un poco al nivel de exportaciones, es lógico que eso se manifieste. Es una economía que ha caído 80%, que todavía crezca 20%, te deja muy lejos todavía, muy, muy lejos de recuperar los niveles históricos. Si tú quieres que Venezuela, por ejemplo, vuelva a sus niveles históricos, te debe crecer por muchos años al 20% para volver a los niveles de 2012. Estos cálculos también dependerán del tema de las sanciones, discusiones con el gobierno norteamericano. Pero he escuchado la siguiente reflexión, o he leído la siguiente reflexión en redes sociales. Hay quienes aseguran, bueno, las sanciones no tienen nada que ver. Fíjense ustedes que independientemente exista una modificación o no, habrá crecimiento en Venezuela. ¿Qué responde usted ante un argumento de esa naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que Maduro ha aprendido a abadir sanciones. Eso le ha permitido un margen de maniobra. Yo estimé que para este año podría haber ingresos de 20 mil millones de dólares. Es una gran cantidad de dinero. Y eso se va a notar sobre el consumo y sobre la actividad económica en general. Las sanciones han demostrado ser muy efectivas para generar un cambio económico en el sentido de las políticas económicas. El pragmatismo que demostraba Maduro luego las sanciones ha sido algo que no se esperaba y que en definitiva le ha logrado adaptarse, evadirlas y, bueno, generar un nuevo entramado económico con nuevos aliados. Y precisamente por eso pienso yo que hay el esfuerzo por acercar a Maduro al hemisfero occidental, alejarlo de Putin por parte de los países occidentales. Por lo tanto, todo lo que representa Venezuela en términos de seguridad energética, como lo fue, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. El petróleo que movió a los aliados fue el petróleo de Venezuela. Y en un contexto como el actual esas cosas cambian. Así que, digamos, creo que si... Yo no veo estuviendo un levantamiento de sanciones este año. O sea, no lo veo a corto plazo. Puede haber sorpresas, pero parece que esto es mucho más lento. Pero habría que ver en detalle cuáles son los supuestos que usa Credit Suisse para hacer su estimación. Bueno, entre otras cosas, el anuncio, solo el anuncio o la posibilidad generó un terremoto político en los Estados Unidos, tomando en consideración que estamos en año electoral. Dirigente del Partido Demócrata, del presidente donde, digamos, milita el presidente Biden y del Partido Republicano coincidieron en asegurar, sobre todo de Florida, que, bueno, no se podía hacer intercambio de petróleo por libertad. ¿Qué responde usted ante un argumento de esa naturaleza? Lo escuchamos. Que hay como una necesidad muy grande de energía por parte de Estados Unidos. Los países, al final, van respondiendo a sus necesidades estratégicas, a sus intereses. Y eso fue lo que se dio reflejado allí. Creo que hay pocas opciones, digamos, para Estados Unidos en estos términos. Recordemos que hasta ahora el área de Saudita había sido muy cercano a Rusia. Y, bueno, que la respuesta que había tenido Estados Unidos por parte del Medio Oriente, especialmente Rusia y Qatar, no ha sido tan colaborativa, digámoslo así. Entonces, bueno, está viendo, buscando en Venezuela opciones. Yo creo que esos acercamientos fueron muy mal planteados, mal explicados. Hasta ahora no se ve una política clara hacia Venezuela. Esto fue como la primera señal. Pero como tú bien dices, hasta ahora no parece claro hacia dónde va a ir todo. Por eso yo decía al principio de la entrevista, que al principio de la respuesta a esta pregunta, que era un poco temprano para saber qué va a pasar con Venezuela en términos de crecimiento, porque depende en última instancia de lo que pase con las relaciones con Estados Unidos. Ahora, la dependencia de Venezuela. Estoy hablando de Rusia. ¿Qué puede decirnos respecto? Hemos leído toda clase de análisis, sobre todo luego de la decisión de trasladar la Oficina de Petróleo de Venezuela a Moscú. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Porque da la impresión que no existe voluntad política de abandonar a este aliado para establecer relaciones con Estados Unidos, con el impacto que esto puede tener en términos económicos, que es lo que estamos hablando en esta parte del programa. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Hay como una penumbra en lo respecto, al igual que China con Rusia. No está claro cómo quedan esas relaciones. Digamos que hay mensajes mezclados. Pero la dependencia de Venezuela, especialmente de Chile. Rusia hasta ahora había sido un comercializador del grupo venezolano, pero el destino final es China y el sudeste asiático. Entonces, Venezuela, la dependencia sobre todo con Asia. Rusia tuvo un papel comercializador hasta marzo de 2020, cuando sale Rosneft de Venezuela. Y a partir de entonces, ese papel es mucho más reducido. Así que creo que los costos para Maduro no son tan altos como algunos piensan. Pienso más bien que son bajos. Y por eso el acercamiento que hubo. Finalmente, ¿cómo ve usted? Más allá de lo que ha compartido con nosotros, el desempeño de nuestra economía en el corto y en el mediano plazo, en las actuales circunstancias. Diputado, lo escuchamos. Bueno, una economía empobrecida. Una economía que tiene un solo motor, que es el petróleo. Lo que pasa allí es lo que pasa en el resto de la economía, sumamente dependiente. Si el día de mañana bajan los precios del petróleo, se genera una crisis tremenda nuevamente. Eso es lamentable que Venezuela siga siendo tan dependiente. Es una economía muy vulnerable y, bueno, sin incentivos para la inversión privada, digamos, de manera intensiva y en grandes cantidades como requiere el país. Con lo cual yo veo unos niveles de pobreza altos, hasta que le haya un cambio profundo en las instituciones, un cambio político profundo y una mejora de las relaciones con el mundo occidental. Diputado Ángel Alvaro, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fueron parte del equipo del Serratario Venezolano de Finanzas, empezando opinión o análisis acerca del tema que hemos datido en esta parte del programa, que tiene que ver con el terreno de fondo de la crisis, la situación económica de nuestro país. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno, unes. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Home Press C y B. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional a fin. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y unerario. Para mayor información, visítanos en nuestros portales. 6b.net.be, compre 6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Ípico, esa misma frente al Terras Plaza. Te invito a que la sigas en su Instagram, arroba BP Terrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Ípico, cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro. Y también con atención de baterías DUNCAN. Estación de servicio Terrazas del Club Ípico, caridad de servicio de primera clase. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en... Palabras Más, Palabras Más, Palabras Menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras Más, Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Dr. Claudio Bifano y la geoquímica ambiental. En los años 70, el río Tui había sido severamente intervenido y parcialmente convertido en un reservorio y medio de transporte de grandes cantidades contaminantes. Y se sabía poco sobre la identidad, toxicidad y persistencia de estos contaminantes. El Dr. Claudio Bifano no solo identificaría metales pesados como el plomo, el zinc y el hierro, sino también describiría, por primera vez, procesos de acumulación de contaminantes propios de ambientes tropicales. Claudio Bifano llega muy joven con su familia desde Italia a San Felipe en el estado de Aracuy. Se muda a Caracas a estudiar química en la Universidad Central de Venezuela y, posteriormente, obtiene su doctorado en la Universidad de California en San Diego. En 1979, crea la sección de geoquímica de la contaminación en el Instituto de Geoquímica, actual Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela. Allí se dedica a investigar la química inorgánica en sistemas naturales y descubre cómo la estacionalidad del clima tropical afecta los procesos de distribución, acumulación y transporte de especies químicas en el río Tui y en afluentes del lago de Valencia. Fuera de su laboratorio, el Dr. Bifano se ha consolidado como un pilar fundamental en la institucionalización de la ciencia en el país, ideando e impulsando importantes políticas científicas nacionales desde las instituciones. Actualmente ocupa el sillón número 4 en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la cual ha presidido en cuatro oportunidades. También fue recientemente nombrado académico honorario en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, la investigación y las instituciones científicas del país están en deuda con el Dr. Bifano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCN 750 AM Porque lo bueno une. ¡Claro y respaldo! Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hasta ahora saludamos al Dr. Joel García, abogado, especialista en Derecho Penal, profesor universitario, defensor de los derechos humanos, quien lleva varios casos de presos políticos en nuestro país. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Un placer estar de nuevo con ustedes. Adelante. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa. Ahora mismo es tema de discusión en redes sociales en nuestro país. La supuesta apertura de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Hay versiones encontradas al respecto? ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Efectivamente, ayer se manejó la información que en la sede del Tribunal Supremo de Justicia y en Dos Pilitas iba a funcionar la oficina que el día pasado el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, había anunciado que iba a estar en Venezuela. Sin embargo, también se han cogido informaciones de que es totalmente falso que eso esté allí, pero la información al parecer sale del mismo Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, en la página de la Corte Penal Internacional no aparece nada en absoluto. De todas formas, tomando en cuenta las declaraciones que dio Karim Khan en estos días a medios internacionales como el país de España, él dice que en Venezuela se va a instalar una oficina de cooperación con el Estado venezolano e igualmente va a seguir investigando. Hay que verla de dos puntos de vista. Uno es para estandarizar la justicia venezolana, cooperación que igualmente el Consejo de Derechos Humanos está haciendo en Venezuela, y otra cosa es la investigación. La estandarización del sistema de justicia venezolano a nivel de los estándares internacionales es presente hacia el futuro, pero tenemos un pasado que es la Comisión de los Crímenes de Derechos Humanos. Y Karim Khan dice que va a investigar, dice que si no consigue nada, que le va a hacer algo de manera muy parcial, bueno, cerrará el caso. Pero yo estoy seguro de que Venezuela sí va a conseguir, por muchas, muchas razones que hay, que no van a poder demostrar a la Corte Penal Internacional que Venezuela tiene capacidad de juzgar esos delitos. Ahora, la información, doctor, es que no está confirmada la apertura de la oficina o la instalación, mejor dicho, de la oficina del fiscal Khan en nuestro país, ¿correcto? Eso es correcto, porque, como usted lo dijo a la introducción, hay informaciones encontradas. Unos dicen que se trata de un fake news, otros dicen que sí, pero no está confirmado, no está confirmado. Y, en todo caso, de instalar una oficina allí sería para cooperar con el Sistema de Justicia Penal venezolano. Pero no sería, propiamente, para realizar investigaciones, porque sería totalmente incongruente, de que para investigar lo va a hacer en estas sedes, donde, entre otros, partícipes de estos crímenes de la humanidad, hay personeros de ese mismo Tribunal Supremo de Justo. Justo quería preguntarle, porque seguramente ha leído usted la entrevista que ofreció el fiscal Karim Khan al diario El País de España. Le preguntan sobre el caso de Venezuela y él aseguró que la investigación sobre nuestro país o presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en territorio nacional continuará paralela al trabajo de operación técnica. Es eso a lo que usted se refiere, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Porque tenemos que ser, o sea, lo que conocemos es el tema penal en Venezuela. No es lo mismo decir que yo voy a juzgar a Yolanda García por un homicidio cometido en una manifestación, a decir que un asesinato constituye un crimen de lesa humanidad. No es igual el delito y si yo fuese el defensor de esa persona, lo primero, y lo van a juzgar por crímenes de lesa humanidad, lo primero que tengo que decir es en dónde está tipificado este tipo penal en la legislación venezolana, porque en Venezuela existe y en todo el mundo un principio de legalidad que la gente puede ser juzgado por hechos que no esté descrito como delito en una ley. Y en los crímenes de lesa humanidad no hay ningún instrumento en Venezuela que los contemple, en donde está contemplado en el Estatuto de Roma precisamente, y Venezuela no ha legislado sobre esos crímenes de carácter internacional. Ahora, doctor, sobre el avance de la investigación, decía el fiscal en esta entrevista que, bueno, ellos quieren seguir recogiendo evidencia para cumplir con el mandato. Y por otro lado, trabajar con Venezuela, cosa que es importante, es algo que él ha promovido. Hay una línea muy delgada, no sé si de pronto para una instancia como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está absolutamente clara la diferencia o la distancia que debe existir entre una cosa y la otra, pero ¿qué opina usted? ¿Esto le genera preocupación o no en lo absoluto? Sí, es que si la Corte Penal Internacional quiere trabajar con el Estado venezolano de cara al futuro, es decir, que en Venezuela no sucedan nunca más esos hechos, que no ocurra, que no haya repetición de esos hechos, y que una de las cuestiones que se más se ha puesto en tela de juicio, que es la imparcialidad e independencia del Poder Judicial, tiene que colaborar de que en Venezuela se establezcan tribunales verdaderamente independientes, imparciales y además que adopten la legislación que se corresponde con los delitos que son materia o competencia de la Corte Penal Internacional. Eso es presente hacia el futuro. Pero eso no implica que el pasado que existe en nuestra Venezuela, en nuestra realidad, sea omitido o solapado por esta colaboración. Una cosa es colaborar para estandarizar los tribunales de Venezuela, y otra cosa es investigar lo que ya ocurrió. Las investigaciones son sobre hechos pasados, la investigación y la reconstrucción de hechos que ya ocurrieron, y eso no lo puede amalgamarlo aquí con esa cooperación, o porque usted de aquí al futuro lo va a hacer bien, yo voy a ver hacia otro lado. Tendrá el Fiscal General de la República, también está demostrando la Corte Penal Internacional, que está juzgando verdaderamente a la cadena de mando por los delitos de crímenes de su humanidad, y ahí es donde esto llora, es un problema que varios abogados hemos discutido de que en Venezuela no hay legislación para adecuar un homicidio a un crimen de su humanidad, porque son dos cosas totalmente distintas. No es lo mismo decir que es un asesinato que se cometió como una forma sistematizada, generalizada a su grupo, a decir que Pedro Pérez cometió un homicidio porque es un funcionario y mató a otro. No es lo mismo. Él decía, el Dr. Khan, el fiscal Khan, yo he dicho que si un país intenta ponerse en el nivel que debe para cumplir con sus obligaciones en el Estatuto de Roma, yo me retiro. ¿Usted cree que eso es posible en nuestro país, doctor? No, no es posible y no lo van a poder hacer. No es posible, no es posible. Estamos viendo de qué manera se va a conformar el Tribunal Supremo de Justicia. Yo estoy en los tribunales penales, en este momento a la espera de una audiencia del caso de Oscar Pérez. Y eso no, eso le va a costar mucho tiempo para adecuarse y para ello verdaderamente deberían estar personas idóneas, capaces, imparciales, administrando justicia. Y con el gobierno de Nicolás Maduro no es posible esa independencia, esa ayuda de humildad y esa transparencia que debe tener el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, de hecho, en el caso de Oscar Pérez, ocurre que varios funcionarios aseguraron haber ordenado la operación y eso jamás se investigó, ¿correcto, doctor? Así es. El caso que le hago mención de Oscar Pérez es a las personas que decidieron por el hecho de ser amigo de Oscar Pérez, de tener alguna relación laboral con Oscar Pérez o comercial, lo que sea, que están detenidos. Y todavía tengo un preso que se llama Franca Baña, lleva más de cuatro años detenidos, estamos en fase de juicio y esperemos que en este año terminemos este juicio. Pero los que asesinaron a Oscar Pérez y a su grupo que estaba con él, sobre eso que yo sepa, no había averiguación abierta ni he visto el juzgamiento de esas personas. Bueno, ni siquiera la averiguación para señalar a los posibles o a los presuntos autores no participen de este hecho. Es curioso que en este caso, que es emblemático, además, que le dio la vuelta al mundo a raíz de las imágenes que trascendieron y que fueron publicadas por la prensa internacional, ¿quiénes son los señalados? Ahora mismo, doctor, como responsables de lo que algunos calificaron como una verdadera masacre, ¿qué puede compartir con nosotros? Fíjense que lo que dicen que estuvieron allí, bueno, son señalados por las madres de Oscar Pérez, por otras personas que están fuera del país, pero así se acierta, que dicen que son funcionarios de la DGC, otros de la Guardia Nacional, porque ahí vimos a un general que estaba conversando con Oscar Pérez en los momentos que él pretendía entregarse. En todo caso, ese general que estaba comandando eso, que estaba allí, es uno de los posibles responsables. Lo demás, bueno, se ha dicho en las redes que son X, Y, Z, funcionarios de la DGC, incluso recordemos que ahí murió un colectivo también, la persona que formaba parte de un colectivo del 23 de enero. Entonces son muchas personas que si se quisiera investigar, basta pedir las novedades de ese día, de la DGC o de la Guardia Nacional o de todos esos cuerpos policiales para ver quiénes se trasladaron allá y de alguna manera todos ellos están de alguna manera señalados presuntamente de haber cometido sus hechos. Sí, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme, bueno, al avance de la investigación en el marco del caso de Venezuela en la Corte Penal Internacional, saber si este expediente figura en la Corte, creo que sí, pero quisiera su comentario. Al regreso de la pausa, se me permite. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguir nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del COMPRES C y B. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional a fin, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos en nuestros portales, 6b.net.be, compre 6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a probar su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y era un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó. Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750, con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la justicia internacional y Venezuela. A propósito de esta noticia que trascendió, que no ha sido confirmada sobre la supuesta instalación de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que había anunciado el fiscal Karin Kahn hace algunos días en la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Dos Pilitas, insistimos una información que no ha sido confirmada. Nos acompaña el doctor Joel García y yo le he dejado una inquietud. Este expediente cursa ante la Corte Penal Internacional, me refiero a caso Oscar Pérez, eso en primer lugar, doctor, y justo el fiscal designado por la Constituyente Comunal decía estos días, vamos a demostrar que no hay motivos ni justificación para que avance esta investigación sobre Venezuela en la Corte. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Lo escuchamos. Ok, tengo entendido por declaraciones de la señora Minta, la madre de Oscar Pérez, de Tamara Sujú, la colega Tamara Sujú, de que ese expediente está en la Corte Penal, o sea, esa denuncia en la Corte Penal Internacional, al igual que en su momento Luis Ortega Díaz consignó una fotografía que correspondía con los cadáveres de estas personas ante la Corte Penal Internacional. Además de que un caso de recorrer del mundo debe estar entre las investigaciones que la Corte Penal Internacional debe adelantar. Con respecto a que la Corte Penal instale una oficina en Caracas, lo primero que me dice es que en Venezuela posiblemente se cometieron crímenes de deshumanidad porque la Corte Penal Internacional no va a instalar una oficina en un lugar donde no se hayan cometido los crímenes competencia de ellas y que pretende colaborar técnicamente con la justicia venezolana porque la Corte Penal tiene que entre sus funciones cooperar con los países del mundo. No, lo primero que me dice es que en Venezuela resultamente se cometieron esos crímenes y lo segundo es que no se confía en la justicia venezolana porque de otra manera si se confiara en ella no viniera esa oficina a brindarle apoyo y no se hubiese abierto esa investigación. No se confía en la justicia venezolana y por eso vengo a escrutarla de poderla. Y lo otro que me preguntaba usted ¿qué fue? No, no. Tarek William Saab decía el fiscal designado por la constituyente que sinceramente en sus palabras no hacía falta que investigara la Corte Penal Internacional y ellos lo iban a demostrar. ¿Qué responder ante un argumento de esa naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, eso es totalmente falso. Por supuesto que nunca antes habíamos necesitado la presencia de un organismo como la Corte Penal Internacional en Venezuela. Claro que lo necesitamos. Lo segundo es que ellos no van a poder demostrar que no hace falta la Corte Penal Internacional porque recuerden que la Corte Penal Internacional investiga a personas no al Estado venezolano y entre esas personas hay incluso fiscales del Ministerio Público involucrados. Hay entre esas personas no solamente funcionarios policiales sino jueces que también se han prestado para ello porque no sería posible llegar a la situación que tiene Venezuela si fiscales y jueces de Venezuela no formaran parte de esa asociación. Entonces por supuesto que ellos van a decir que no pero indudablemente jamás y nunca lo podrán hacer jamás y nunca porque díganme usted qué expediente qué causa qué caso se ha trabajado o donde está jugado por transparencia donde el público pueda asistir que el público pueda saber y controlar a ese juez. No lo tenemos. Incluso muchos casos aquí para ingresar al Paraná de Justicia es muy difícil. Además los casos emblemáticos me voy a decir por ejemplo del municipio. Anoche escuchaba el general de la costa declarar nuevamente y ratificar las torturas mencionar a las personas que lo torturaron y decía el general anoche bueno yo no he visto que con mi denuncia esté abierta una derivación a mí no me ha citado nadie para declararme y que yo le diga quién cómo dónde me torturaron eso lo dijo el general de la costa anoche nuevamente entonces en Venezuela es imposible no se va a hacer la investigación transparente o con el resultado eficiente eficaz que pueda conducir a la Corte Penal Internacional decir que se hizo con severidad se hizo con transparencia y se llegó verdaderamente a lograr la justicia eso no se va a hacer claro doctor y entre otras cosas lo comentábamos con otros defensores de derechos humanos especialista en derecho público internacional ahora mismo no existe ningún funcionario de la cadena de mando señalado o investigado por los hechos que se han denunciado en nuestro país correcto así es y me voy a referir a donde yo soy testigo de excepción porque lo escuchaba anoche precisamente cuando le digo que el general decía que no había visto la averiguación y él le ha dado nombre franco dónde lo torturaron de qué manera lo torturaron quienes estaban presentes en la tortura decía que él es la víctima de esa tortura y a la víctima la primera que hay que declarar porque la víctima es la que va a dar el inicio de esa investigación y va a señalar a los autores o partícipes y eso no ha ocurrido y precisamente esos autores o partícipes son personas de rango militar de alta investidura militar y eso no lo han tocado incluso se refería al video de su detención en fecha 13 de agosto del año 2018 y que la fiscalía dice que lo detuvieron el 19 cuando fue público y notorio que la hija sacó un video a través de las redes y todo el mundo fue testigo de esa presión sin embargo para los fiscales él fue detenido el 19 es decir varios días que lo tuvieron desaparecido y luego lo presentaron en Venezuela no se va a llegar nunca a esa cadena de mando doctor la fiscalía dijo un plazo para que el estado venezolano o digamos las autoridades en nuestro país remitieran información sensible en torno al expediente que cursa en la corte penal internacional la fecha perdón vence el 16 de abril sin embargo no ha habido noticias al respecto ¿qué información maneja usted y qué expectativa tiene con relación a estos plazos que estableció la oficina del fiscal en el caso concreto de Venezuela lo escuchamos porque el plazo es de conformidad al artículo 18 del estatuto de la corte penal internacional el informe si lo rindieron no lo conocemos la oficina de la fiscalidad de la corte penal internacional lo ha dicho y tampoco lo ha dicho el gobierno no sabemos no costaría a todos los venezolanos ver que contempla ese informe a ver qué tanta verla dice ese informe y ojalá que si lo rinden la oficina de la corte penal internacional nos dé a conocer ese informe que lo publique pues ojalá sea así sea pero no tengo información sobre ello pudiera también suceder que la fiscalidad se inhibiera de su conocimiento de conformidad del artículo 18 hasta por un lazo de seis meses que lo establece o bien el fiscal le podría decir a la sala de cuestiones previas que él va a investigar que le autoricen investigar paralelamente a lo que está haciendo el estado venezolano eso pudiera suceder en los próximos días un millón de gracias por atendernos acompañarnos estos minutos abogado especialista en derecho penal profesor universitario defensor de derechos humanos expresando opinión análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa que tiene que ver con el avance de las investigaciones por presuntos delitos de lesa humanidad en la corte penal internacional y esta noticia tan comentada ahora mismo en redes sociales que habla de la supuesta instalación en Caracas de esta oficina en la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y que a estas alturas no ha podido ser confirmada la información la daba entre otras la Organización Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en un tuit que publicaba en sus redes sociales la tarde de ayer y advertía que bueno estaría ubicada en el Tribunal Supremo de Justicia en la esquina de dos tilitas al final de la avenida Avaral insistimos noticia que no ha sido de momento confirmada doctor García gracias nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación en la Gerencia de Producción Willy Charcaña en la producción Jai Pacheco en los controles Víctor Mejías quien tuvo el placer de acompañarles María Alejandra Trujillo El Fondo de Producción Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó Colección 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 la radio que se ve en la Gerencia de Producción